Bueno, remate de Doña Sofía, estamos en este jueves a la noche, la verdad que espectacular, carpa, la gente tiene mucha expectativa por los productos que van a ver, así que vamos a ver en esta temporada, brava de remates, cómo sale esta noche. Sí, bastante seguidor y muy mal jugador. No, la verdad que me encanta, me gusta, siempre desde chico lo he seguido, tengo muchísimos amigos que juegan bastante bien, tengo que decir, he tenido la oportunidad de interactuar con el deporte, siempre desde un lugar, lógicamente por la disciplina en la cual yo me desarrollo, lo tenemos a Tinto Merlox, que como siempre participa de todos los remates, y nada, la verdad que me parece que es una buena época. Este es el tema, no, no, palpito, que me parece que va a ser un gran abierto, esperemos que los días acompañen, es muy importante eso y que se vea buen polo. Lo demás, quién va a ganar y todo, el mejor.